Campo Abierto, con el auspicio de Honda, The Power of Dreams. Vitra, al servicio de la agricultura. Nuevo Capital, Soluciones Financieras, presenta Campo Abierto, Noticias. Informe de la DGA pronostica situación favorable para el riego agrícola en la región del Maule para la temporada 2018-2019. Gobierno anunció medidas en apoyo de los trabajadores afectados por la crisis de la uva flame en Montepatea y Vicuña. Autoridades del SAC en los lagos aseguraron estar preparados para fiscalizar a las cerca de 100 embarcaciones que llegarán a la zona. Producción de huevos de gallinas felices aún no se masifica y alcanzó tan solo un 2% de participación en el mercado nacional. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Campo Abierto, Noticias. Un informe de la Dirección General de Aguas pronostica una situación favorable para el riego agrícola en la temporada 2018-2019. El informe emitido por la División de Hidrología de la DGA resaltó que si bien la acumulación de nieve está por debajo de su promedio, las precipitaciones registradas a mediados de septiembre mejoraron considerablemente el caudal del río Maule, favoreciendo las perspectivas del recurso hídrico. Así se pronostican valores en torno al 75% en la cuenca del Maule, presentando esta zona una de las condiciones más favorables en el país. En el caso de Laguna del Maule, el embalse aumentó su almacenamiento con respecto a agosto del año pasado, concentrando más recursos para compensar los menores caudales en los ríos. Sin embargo, el informe de la DGA señala en sus conclusiones que a pesar de esta situación, igualmente se requieren de 3 y 5 años de precipitaciones normales para recuperar los niveles promedios de almacenamiento. En cuanto al resto de los embalses y ríos de la región, de acuerdo al informe de la DGA, los ríos presentan los caudales mensuales en niveles medios o normales, relacionados al caudal histórico del mes de octubre. En cuanto a los embalses relacionados al riego, los volúmenes acumulados están en una situación favorable, esto es, a capacidad completa, a excepción de Tutuven, que tiene un 58% de su límite de llenado. El gobierno anunció una serie de medidas laborales para ir en apoyo de los trabajadores afectados por la crisis de la uva Flame en las comunas de Montepatria y Vijuña. Fue el propio subsecretario del Trabajo, Fernando Ara, quien anunció la batería de medidas para los productores de uva Flame en la región de Coquimbo. Este sector productivo está pasando por un complejo momento, luego de que en Estados Unidos, su principal mercado, se complicara la venta de este producto ante el ingreso de variedades de mayor calibre y durabilidad, lo que generó que los pequeños agricultores decidieran no exportar durante esta temporada e impedirá la realización de los tradicionales packing. Ante esta situación, Arab aseguró que las medidas adoptadas por la cartera serían independientes de las acciones que también tomaría el Ministerio de Agricultura en el tema productivo. La autoridad señaló que para estos fines se destinarán recursos por más de 225 millones de pesos, los que irán enfocados en dos líneas de acción. La primera será que pondrán a disposición 200 cupos de capacitación en distintos oficios que a la fecha están siendo requeridos en la región. Este trabajo lo hicimos en conjunto con el Observatorio Laboral Regional y con los alcaldes de las comunas afectadas que son de Montepatria y Vijuña, Precisoara. Finalmente, la autoridad explicó que se pondrán a disposición 200 certificaciones de competencias laborales específicamente para trabajadores del sector agrícola, lo cual podría beneficiar a los cerca de 2.000 trabajadores dedicados a la producción de uva flame en la región de Coquimbo. Autoridades del Servicio Agrícola y Ganadero en la región de Los Lagos aseguraron estar preparados para fiscalizar a las cerca de 100 embarcaciones que llegarán durante la temporada a la zona. Serán 57 trasatlánticos los que llegarán entre octubre de este año y abril del próximo a la región de Los Lagos. Es por esto que el director regional del SAC, Luis Paredes, recordó que se debe dar aviso al servicio de todos los arribos de naves. Las acciones de fiscalización se realizan a todas las embarcaciones extranjeras que arriban al país y esto no solo con los trasatlánticos, sino también naves mercantes y privadas. Aunque la cifra es variable, se estima anualmente la llegada de más de 100 naves mercantes y más de 10 yates a la región de Los Lagos. Precisamente una de las regulaciones está asociada a naves que provengan de países con presencia de la polilla gitana asiática, plaga cuarentenaria que no está presente en Chile y que ataca a más de 500 especies vegetales de interés forestal, frutícola y ornamental. En los puertos marítimos, con mayor riesgo de entrada y establecimiento de esta polilla, el SAC mantiene una red de trampas para la detección temprana del insecto. A la fecha no se han detectado ejemplares en estado adulto, no obstante, en esta región el SAC registra durante lo que va del año tres detecciones de masas de huevos adheridas a la estructura de naves extranjeras. Estas embarcaciones fueron debidamente desinfectadas, lo que evitó la introducción de la plaga al país, según concluyó Paredes. La producción de huevos de gallinas felices aún no se masifica, ya que alcanzó solo un 2% de participación en el mercado nacional. Los datos de Chile Huevos dan cuenta de que en el país solo un 1,2% de las aves se mantienen en sistemas libres de jaulas, a pesar de que la producción de este tipo de huevos se haya duplicado en un año y representa actualmente un 2% de la producción total, sigue siendo un número mínimo. Compañías como la avícola Coliumo se han subido a la tendencia mundial y desde junio están ofreciendo huevos de gallinas libres a través de la línea Huevos La Castellana, con un sistema de crianza libre instalado en la región de Ñuble. La respuesta ha sido bastante buena, según los propios productores. Sin embargo, por su mayor costo, no todos están dispuestos a pagar por este producto, ya que cuesta cerca de un 50% más. Hay un nicho que sí está dispuesto a pagar y es ahí donde nosotros apostamos y donde hemos tenido buenos resultados, aseguró Antonia Reyes, gerente de producción de la nueva línea. Con más de 30.000 gallinas, estas producen 27.000 huevos diariamente bajo el sistema aviario, con el cual las aves se encuentran libres dentro de un gran galpón. Este es el modelo más usado a nivel mundial y, al contrario de lo que se puede pensar, por razones de seguridad, no considera a las aves corriendo por el pasto, sino que en un ambiente controlado. Con otras productoras nacionales como Ecoterra y Gallina Feliz, Chile va subiendo en la producción de este tipo de huevos. Esto en un contexto mundial en que países como Francia prohibirán la venta de huevos que no sean felices. Seguimos con otras informaciones. La mano del hombre ha generado enormes daños al ecosistema a nivel mundial, por lo que la desaparición de especies animales son consecuencia de aquello. Sin embargo, Chile está impulsando un plan para revertir el daño que se le ha hecho a un pequeño felino en el centro sur de nuestro país. De todo esto nos cuenta Paola Falcone. ¿Cómo están amigos de Campo Abierto Noticias? Les tengo este importante mensaje. Siente la fuerza de la nueva onda Riggelin, mucho más que una camioneta. Conócela tú también e ingresa al sitio www.onda.cl. Les quiero contar que nuestro país puso en marcha un plan pionero de conservación que busca revertir la situación de la guiña, un pequeño felino similar a un leopardo, el menor de América y cuya población está en peligro de extinción ante la pérdida de su hábitat, atropellos y la caza ilegal. Un equipo de científicos e instituciones llevará a cabo este proyecto, financiado por un fondo de National Geographic para la recuperación de especies al borde de la extinción, con el objetivo de frenar el declive que ha sufrido este felino que vive en la zona centro y sur del territorio. Los principales peligros que afecta a la guiña, que habitualmente tiene pelaje y color café con pequeñas manchas oscuras, se deben en particular a la llegada de la sociedad a las cercanías de los parajes en los que viven. El efecto de la mano humana en los hábitats de la guiña ha repercutido principalmente en la reducción de las áreas boscosas que dan refugio al diminuto felino, ya que prácticamente quedan pequeños remanentes de vegetación debido al avance de las zonas de cultivo y agrícolas. El proyecto, que cuenta con el apoyo de la CONAF y el Ministerio del Medio Ambiente, buscó desarrollar medidas concretas para mitigar el peligro actual de la guiña. Entre las medidas propuestas están las campañas de esterilización, controles de salud y tenencia responsable de mascotas, la asignación de subsidios para la construcción de gallineros a prueba de depredadores y la instalación de señales viales y lomos de toro en carreteras, en sitios donde circula este pequeño animal. Nosotros nos separamos unos breves minutos, pero ya volvemos con más noticias en Campo Abierto Noticias. ¡Gracias! 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 Convirtiéndose en el número uno en impresión sin cartuchos. Una amplia familia de impresoras de tanque de tinta. 15 millones nos prefieren. Epson EcoTank. Epson, exceed your vision. Y las finanzas son un mundo de posibilidades. Aunque quieras, no todo depende de tu gestión. Requiere socios expertos y a la altura de tus necesidades para alcanzar tus metas. Nuevo Capital es un aliado especializado en darte las soluciones financieras que tú y tu negocio merece. Nuestros servicios de factory, crédito automotriz y diseño operativo destacan en el mercado por su rapidez y transparencia insuperables. Solidez que actualmente nos permite estar a lo largo de todo el país dispuestos a ayudarte. No lo dudes, asesórate con Nuevo Capital. Vitra, al servicio de la agricultura. Agrogestión Vitra es una empresa nacional con 20 años de experiencia orientada a satisfacer las necesidades de la agricultura. Especialista en la distribución y comercialización de agroinsumos. En el almacenaje, secado y acondicionamiento de granos. Y en la exportación de nitrato de potasio. Más información en agrovitra.com Vitra, al servicio de la agricultura. Cuando construyes, reparas, arreglas, cercas o alambras, necesitas productos de calidad y confianza para que tu trabajo quede bien hecho y dure mucho tiempo. Inchalam, en el corazón de los chilenos. Productos hechos por chilenos. Bueno, vamos con las noticias internacionales. Cientos de miles de personas se estallaron de júbilo este domingo en las calles de Brasil tras la victoria del derechista Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales, donde obtuvo más del 55% de los votos. Vamos a ver los detalles en el informe de la agencia France Press. Fuegos artificiales por el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil. Decenas de miles de personas celebraron los resultados electorales frente a la casa del excapitán del ejército en Barra de Tiyuca, un exclusivo barrio de Río de Janeiro. El derechista obtuvo el 55,18% contra el 44,82% del izquierdista Fernando Haddad, tras el escrutinio de más de 99,91% de las urnas. La libertad es un principio fundamental, la libertad de ir y venir, andar por las calles, en todos los lugares de este país. Libertad de emprender, libertad política y religiosa, libertad de informar y de opinión, libertad de elección y ser respetado por ello. Este es un país de todos nosotros, brasileños nacidos o de corazón. También hubo celebraciones en Sao Paulo, la capital económica del país. A pesar de su retórica incendiaria, Bolsonaro logró capitalizar la decepción y la rabia de una población golpeada por años de recesión y hastiada de los escándalos de corrupción. Cientos de seguidores de Bolsonaro también celebraron en Curitiba, a las afueras de la prisión, donde está encarcelado el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que purga desde abril una pena de 12 años de cárcel por corrupción y lavado de activos. El Partido de los Trabajadores perdió la elección presidencial por primera vez desde 2002. La diputada Jimena Osandón entregó a su hijo a carabineros después que éste golpeara a un joven dejándolo hospitalizado con heridas leves. La diputada de RN, Jimena Osandón, entregó a su hijo a carabineros luego que éste dejara a otro joven internado en una clínica tras una pelea. El hecho se registró la madrugada de este domingo cuando el hijo de la parlamentaria, Nicolás Paul Osandón, junto a otros amigos, golpeó al afectado dejándolo con lesiones leves. Al conocer este hecho, la propia diputada concurrió a la clínica donde se encontraba internada la víctima para luego empregar a su hijo a la 47ª Comisaría de Carabineros de los Domínicos en Las Condes. Se hizo el proceso como a cualquier ciudadano y por eso mi hijo está detenido y seguirá el proceso que corresponda, aseguró la parlamentaria. Tras ser formalizado, pasadas las 15 horas, la Fiscalía Oriente dio a conocer que el joven quedó libre y con prohibición de acercarse a la víctima. El Ministerio Público además explicó que el tribunal dio un plazo de 70 días para la investigación de los hechos. La reacción de la diputada Osandón tuvo diversas reacciones también en redes sociales y de personas del mundo político. Uno de ellos fue su hermano, el senador por Santiago, Manuel José Osandón, quien a través de Twitter aseguró, tomaste una decisión difícil y dura, pero la correcta y la que enseñará una lección a Nicolás. Eres una tremenda madre. Concluimos de esta forma nuestra edición de Campo Abierto Noticias, el informativo Silva Agropecuario de Chile. Muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, los esperamos de lunes a viernes a contar de las 7 de la mañana y en nuestros 5 horarios. Nos vemos, si Dios quiere, en nuestra próxima edición. Campo Abierto, con el auspicio de Honda, The Power of Dreams. Vitra, al servicio de la agricultura. Nuevo Capital, Soluciones Financieras, presentó Campo Abierto Noticias.